Durante enero y lo que llevamos de febrero, las quemas en Charrales encabezan la lista de emergencias que atiende el cuerpo de bomberos en Pérez Celedón. Este año estamos bien apretados de trabajo, en promedio son 10 salidas a atender este tipo de quemas, quemas en basureros, en lotes baldidos, maleza, ya que tal vez la mala costumbre, que a veces tenemos o accidentalmente que se encienden estos lotes que están faltos de mantenimiento. En este momento, más de la mitad de las salidas que realiza bomberos en nuestro cantón corresponden a ese tipo de emergencias. Nos llaman porque a veces hay amenaza o que provocan, a veces hay mucho humo, que provoca dificultad respiratoria en la gente de la población. Entonces, atendemos con nuestras unidades y es un trabajo a diario. En promedio, hasta el día de hoy llevamos 230 alarmas atendidas y de esas son tal vez 125 que son de quemas, quemas de Charral. Gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido ningún incendio forestal, pero viene la etapa más dura que es marzo y abril, que es donde más precaución debemos de tener. Uno de los elementos que preocupa es que la mayoría de quemas de ese tipo terminan amenazando estructuras, lo que eleva el grado de la emergencia. El problema es que cuando queman esas propiedades no hacen ninguna línea de control, ninguna ronda, lo que le llamamos, ¿verdad? Y entonces, normalmente el crecimiento de la población ha hecho que nos acerquemos más a estas propiedades, entonces casi siempre hay amenaza, ¿verdad? Una de las nuevas incorporaciones de bomberos en Pérez Celedón es esta unidad, la M75, máquina que tiene características que colaboran para la atención de este tipo de emergencias. Esta, la M75, es una unidad de doble tracción y para el tipo de topografía que tenemos en Pérez Celedón, esta unidad ha llegado a solucionarnos un montón de cosas, porque logramos más acceso y con agua, porque a veces logramos acceso pero sin una unidad que nos abasteciera el suministro. Ahora con esta tenemos un gran acceso y nos facilita mucho el control de las emergencias. Ahorita la que está atendiendo más lo que son quemas y lo que es el caso de los animales, ¿verdad? Es la M75, es la ahorita que está en especial, tiene una bomba alta presión, tiene mil galones de agua, entonces nos facilita un montón el trabajo. En bomberos están muy atentos a las semanas siguientes cuando aumenta el peligro de, además de quemas en charrales, hayan incendios forestales.